Recientemente, la actriz Jada Pinkett Smith ha compartido con orgullo los significativos avances que ha logrado en su batalla contra la alopecia, una condición médica que ha afectado su vida durante varios años. Esta valiente revelación por parte de Pinkett Smith resalta su fuerza y determinación al enfrentar esta enfermedad, inspirando a muchos de sus seguidores a abrazar su propia autenticidad y superar desafíos similares. El programa, Red Tablet Talk, que se transmite a través de la plataforma de Facebook, ha servido como un espacio íntimo y revelador desde el cual la talentosa actriz Jada Pinkett Smith ha compartido abiertamente numerosos aspectos de su vida. Entre estas confesiones sinceras destaca el momento en que, en presencia de su esposo, el también reconocido actor Will Smith, admitió haber cometido una infidelidad durante una crisis matrimonial con el rapero Augusta Alcina. Sin embargo, la franqueza de Pinkett Smith en el programa también se extendió a otros temas personales, como su experiencia con la alopecia, la cual compartió por primera vez en el año 2018. La alopecia en viate, una afección de origen autoinmune, provoca la caída del cabello, afectando en muchas ocasiones no solo la cabeza, sino todo el cuerpo. Este proceso se desencadena cuando el sistema inmunológico ataca los folículos pilosos, que son los pequeños sacos en la piel donde se forma el cabello. Durante su participación en el programa, la actriz relató un momento impactante, un día estaba en la ducha y de repente me di cuenta de que tenía puñados de pelos en mis manos. Pensé, Dios mío, me estoy quedando calva. Sin embargo, el pasado lunes 7 de agosto, la protagonista de, Cleopatra, compartió dos imágenes que ilustran de manera impactante la evolución que ha experimentado en su empeño por preservar su cabello. Con notable valentía, Pinkett Smith abrió un vistazo a su viaje, revelando ante la mirada atenta de sus seguidores la transformación que ha tenido lugar. Este cabello aquí está mostrando signos de regeneración, como si estuviera emprendiendo su propio camino de retorno. Aunque persisten algunos desafíos, Mantengo la esperanza, compartió la actriz junto a las dos fotografías que retratan el antes y el después de su travesía. Pocos días antes de esta revelación, Pinkett Smith también compartió un cambio drástico que pone de manifiesto su notable progreso. Con valentía y determinación, la actriz presentó una comparación impactante, una imagen de su cabello en su estado anterior, largo y exuberante, contrastada con otra imagen que muestra su cabello en su fase incipiente, revelando la nueva vitalidad que está experimentando como parte de su triunfo sobre la alopecia. Además de compartir estos momentos reveladores en su lucha contra la alopecia, cada Pinkett Smith tiene planeado un emocionante proyecto para el futuro. En octubre, lanzará un libro que narra su historia de vida, ofreciendo un vistazo más profundo a su experiencia, desafíos y triunfos. Este libro promete convertirse en un testimonio escrito de su viaje, un espacio donde las palabras cobran vida y permiten a sus seguidores sumergirse en su narrativa inspiradora. A través de esta obra, Pinkett Smith continúa derribando barreras y mostrando cómo la vulnerabilidad y la perseverancia pueden servir como fuentes de empoderamiento y conexión humana. La historia dejada Pinkett Smith es un recordatorio constante de que la vida está llena de giros inesperados, pero también de oportunidades para el crecimiento personal y la superación. Su coraje para compartir los altibajos de su viaje no solo enriquece su propia vida, sino que también despierta la compasión y la comprensión en otros.